Ahí están. Puedes quedarse. No puedo bajar. Veo, ya casi. ¿¡Uh? ¿Es donde? ¡Ahí estoy de acuerdo, justo! Y estoy creciendo. ¿Lo haces? Me voy a bajar. ¿Cómo se? ¿Cómo muera la cala? No muero. ¿Queréis como Roldo aquí? Yo voy a reír, Roldo, voy a ir a la cala de ti. ¿En la cara me huele?